Hola ídolos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar un personaje que fue un muro, nunca mejor dicho, y donde va, donde iba y donde jugaba, formaba pareja de centrales históricas. Ya vamos a ir viendo un poquito de con qué jugaba. Fernando Cáceres, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Un ejemplo de superación y de constancia en el fútbol y fuera también. Bueno, un conjunto de todos, sí, bien, por suerte bien, hasta el momento muy bien, no hay quejas. Sí, Fernando, una pregunta. Sos de los pocos jugadores que puede decir que jugó con Hugo y con Diego. Sí, me tomó así, la verdad que tuve mucha suerte en ese sentido, porque sí, porque seguía a la familia y la verdad que muy bien, contento por cruzarlo y tener la oportunidad de estar con ellos. Sí, y Hugo, Hugo era, porque bueno, Diego la categoría era sobrada, pero Hugo, ¿cómo la tenía atada también o no? Sí, tenía a lo suyo. Lo que pasa que, bueno, el público, la gente de sí, quería ver algo como el verdadero Diego y era imposible eso, no podía ver. Pero él tenía sus cositas buenas, la verdad que es muy interesante. Fernando, empezaste de muy chico, de hecho, debutaste, si no me equivoco, a los 17. 16, 16. A los 16. En un argentino que estaba también plagado de estrellas, bueno, salió como redondo también en esa camada de jugadores. Sí, yo tuve la oportunidad de entrenar con el equipo histórico de Argentinos Uribe, que salió campeón de Copa Libertadores en el 85. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos y ser la reserva de algunos jugadores de ese nivel. La verdad que muy bien, la experiencia es buenísima. ¿Qué recuerdo tenés de esos años de entrenamiento con ellos y el día de tu debut? Y años de entrenamiento con ellos, muchísimos, porque ellos me fueron enseñando lo que era el fútbol en Argentina Junior. Y bueno, después, la categoría de jugadores que tenías adelante mío, yo decía, cuando los veía, ellos decían, acá no jugué a jugar nunca más. Porque había muchos niveles y jugadores grandes que ya tenían su trayectoria bien hecha y era muy difícil. Pero bueno, fue con el tiempo, se fue afianzando todo y ellos se tuvieron que ir y se fueron por la edad que tenían y me dejaron lugar a mí, por suerte. Después de jugar en el bicho, te llevó a Pasarela para River. Ahí en River te jugaste con Ortega, lo agarraste en el debut a Gallardo, con Almeida. O sea, a Gallardo le veías... Yo en la época que voy a River, ellos salían todo, que era Gallardo, Almeida, Ortega, justo lo escuché a todos ellos. Y la verdad que fue un placer jugar con ellos, porque ellos recién aprendían, pero ya mostraron su categoría que tenían. Gallardo te mostraba, bueno, era muy jovencito, pero le veías pasta ya de entrenador, no, todavía no. No, todavía no, porque recién empezaba. Él después empezó a mostrar todo su interés y lo que era por el fútbol. Lo mostró mucho después, no cuando aparecía. La verdad que fue muy interesante todo lo que hizo ahora y lo que venía haciendo. Bueno, ganaste un torneo de apertura ahí, si no me equivoco, ¿no? Con River. En River sí, el año que fui, sí. El 91, sí. Y de ahí saltás al Real Zaragoza en el 93. Sí, 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 inolvidable. Antes de entrar en detalle, ¿fue tu época más, tu época dorada en el fútbol? Sí, la de Zaragoza sí, porque yo por el Zaragoza tuve la suerte de ir al Mundial después con la selección. Son cosas que me pasaron y, bueno, aparte de disfrutarla, tuve la posibilidad de que las cosas me salían bien con los poderes que había y pues tener la burtina de ir al Mundial. Te voy a poner un video a ver qué cara se te pone y me contás lo que sentiste en ese momento. No, llegó Poyet, Linnigan, el balón para Najin y Najin lo que ha intentado es... ¡Va a tirar Simán! ¡Gol! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! En el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Najin... ¡Tremendo! Sí, pero a ver, ¿cómo definir una situación así? Es imposible definirlo. Porque primero que hoy lo miras en frío no podés creer que haya sucedido eso, pero dentro del campo la emoción que había y todo eso es muy difícil caer en la realidad en ese momento de todo lo que estaba sucediendo. Y es muy difícil encontrar una explicación o encontrar una palabra justa de acuerdo a esa situación, pero fue increíble. Yo creo que de lo mejor, vos pones muchos goles del mundo y ese es inolvidable por todo lo que llevaba atrás. Sí, tremendo, pero además es que había sido un partido bastante raro, ¿no? Porque Snyder de repente que estaba haciendo un partido, que lo dijo él mismo, ¿no? Que estaba haciendo un partido relativamente malo. De repente mete un zapatazo y la clava casi al ángulo. Cuando metió el gol él, ¿pensaste que estaba terminado ya el partido? No, no, todavía no, todavía no, porque ellos eran un equipo bastante complicado que seguramente quería mostrar el motivo de por qué ellos fueron los campeones ese año anterior. Y se hizo complicado, la verdad que sí. Y cuando mete el gol el Arsenal, y hasta que mete ese golazo Nadim, que ahora luego me vas a decir qué es lo que, si te parece, qué es lo que crees que tenía en la cabeza Nadim en ese momento, ¿qué hablabas con Aguado en ese momento? Cuando mete el gol el Arsenal dijiste, ya está, se nos vienen encima, nos caen cinco, o nos vamos para adelante y ponemos el pecho. No, lo bueno es que en ese momento no se perdió la tranquilidad de lo que estaba haciendo el equipo. Bueno, sin un golazo, pero nunca hubo un desorden. Hubo una tranquilidad que nos dio la posibilidad de abrir para poder jugar tranquilo. Y es lo que yo digo, nada más. Después vino todo lo demás, pero que se sufrió, se sufrió en el partido, claro que sí, sabíamos que íbamos a sufrir, porque sabíamos que es un equipo complicado que también iba para adelante. Pero por suerte no se perdió la tranquilidad nunca en ningún momento. ¿Qué te decía Salo con Aguado? Que sí, que había que ir para adelante y estar atento en todo momento, de que no pudieran complicarnos, de que ya estábamos perdiendo y estar atentos a todos. Así que controla tu sector y yo el mío. Y después, que arriba se arreglen, que nos saquen para adelante los de arriba. Cuando ves que le va a pegar a Nagin, ¿qué decís? Ese está loco. Y no te imaginas lo que va a suceder. Yo creo que, yo, bueno, yo el otro día lo estuve mirando al gol y el recorrido desde el balón cuando sale para arriba fueron tres segundos de llegar a la portería. La verdad que no te imaginas que va a suceder eso. Pero después ves el estallido de la gente y no lo puedes creer. Porque lo que querés es que termine el partido. Claro. ¿Vos te acordás? O sea, tenés ese momento en la cabeza justo. ¿Qué pasó? O el estadio, como si no hubiera nadie, ¿no? Por un momento. Hasta que entró la pelota. No, es claro. Es que el desconcierto que teníamos nosotros cuando sale la pelota lo tiene la gente también porque no saben qué va a suceder. Bueno, el final fue el movimiento de la red que mostró que el balón estaba dentro. Ahí ya fue un alivio enorme y nos lo pude enorme para todo. Tanto que estaban en las tribunas y nosotros que estábamos dentro del campo. Ah, me imagino. Y bueno, después el festejo loco y acabar con la foto esta que tienen todos los zaragocistas en el travesaño con la copa, ¿no? Y bueno, el festejo loco ahí está. La almohada. Hizo de almohada, ¿no? La copa, me enteré. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Es que no la quería llevar nadie. Dije, bueno, la llevo yo. Mañana se las entrego. No hay problema. Y sí. Y al otro día se la veía el presidente, que se la lleva el presidente. En esos años que pasaste en Zaragoza, además de los títulos, bueno, fue la época ahora de Zaragoza, pero también le metieron un 6-3 al Barcelona del Green Team. Al Barça, sí. ¿Cómo te acordás de aquello? Yo de eso me recuerdo mucho porque, bueno, a mí me tocó hacer el primer gol y fue un periodo gol que hacía en España. La verdad que es maravilloso por quién era el equipo de enfrente, por cómo fue el fútbol y por los goles que hubo. La verdad que muy bien. Que, claro, yo uno, los chicos más jóvenes que se pueden poner a ver un poco los partidos de fútbol ahora por plataformas como YouTube o estos sitios, saben de algunos nombres, ¿no? Si decían la delantera que tenía ese Barcelona, antes del partido, ¿qué pensaban? Y no, que no íbamos a encontrar un equipo que jugaba muy bien el fútbol. Eso estaba claro, lo tendrían, lo teníamos bien claro. Pero Víctor Fernández en ese momento de semana hizo un buen trabajo de saber la contención que se tenía que hacer contra ese equipo y saber que no teníamos que tenerle miedo para jugar. Nosotros chicos lo mismo, jugar también, para tratar de que suceda lo que sucedió. No pensábamos que tan tanto, pero que podíamos ganar, sí lo pensábamos. Te quedaste con la espinita de algo en el Zaragoza, si te hubiera gustado volver a jugar en el equipo manio, o si crees que esos tres años fueron suficientes como para decir, bueno, es una etapa cerrada, fue una etapa cerrada. No, lo que pasa es que los tres años fueron maravillosos, entonces uno sabe que tuvo un momento y que fue ese momento, que sí, que me hubiese quedado mucho tiempo más y sería buenísimo, pero claro, pero que no iba a volver a repetir lo que se repitió en ese momento. Que esa historia, bueno, hoy en día, que ya pasó muchísimo tiempo, la gente sigue teniendo recuerdos nuestros y se ve que nosotros en algún momento, el momento que tuvimos lo aprovechamos muy bien, y es lo que sucedió, que hoy la gente nos iba recordando y para nosotros es gratificante el recuerdo que tienen con nosotros. Ojalá que el Zaragoza vuelva a repetir algo parecido, pero bueno, eso hay que hacerlo, ojalá que sea. Fernando, cuando te vas del Zaragoza en el 96, te vas a Boca, y ese cambio de equipo viene motivado por, porque está Bilardo en Boca, porque para vos es un desafío, porque realmente, como decíamos, en el Zaragoza estabas en la cúspide, venías de ganar dos títulos. No, interesaba por el hecho de que, bueno, de que era Boca, y porque yo con el Zaragoza quizás ya había cumplido una etapa en la que fue maravillosa tanto para el club y para mí, y quería volver con una consideración linda que la que me tocó en Zaragoza, y la verdad que el cambio en ese sentido, para ese, de esa manera fue bueno. ¿Tenías un poquito de susto de decir, a ver cómo me recibe la gente de Boca, que hace tres años estuvo en River? No, no, pero el cambio es que la gente de River no se había enterado nunca, la gente de Boca nunca se había enterado de que yo estuve en River, entonces fue todo mucho más tranquilo, pero no, en ningún momento tampoco hubo esa situación de recordarme que yo estuve en River, no, la verdad que no. La verdad que no, porque yo el poco tiempo que estuve en Boca la derretí, así que no hubo situación para hacerlo. ¿Sabes qué? El 10 de noviembre del 96, debutó Juan Román Riquelme, la bombonera, estaba jugando gol de titular, me imagino que, ¿te acordás de ese partido? Sí, me acuerdo del gol, sí, fue contra Unión, sí. Le quedó a vivas, está levantando temperatura el partido. Sí, desde las tribunas levantan a Boca. Cáceres, Riquelme, Cáceres para el segundo, lo grito negro, qué golazo, Cáceres, 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 gol. Golazo. El negro Cáceres vino desde el fondo, la pared con Riquelme. Qué golazo, Tano, Boca 2, Unión 0. Es el sueño de mi vida, don Walter, un defensor que corta, toca y sigue. Es un golazo, negro. Es un golazo, la verdad, la verdad que sí. Es un golazo, y además, bueno, es el único gol que tenés en Boca, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pero vos sabés que, igual en este dato que te voy a decir, poca gente cayó. Al año siguiente, cuando ya no estabas en Boca, pero un año y poquito después, el 16 de noviembre del 97, vas y jugás contra Colombia en la Gomorera. Sí, sí. Debuta Román en la Gomorera, con la selección, y además metés un nuevo gol también. Un gol de Colombia, sí. Que encima, también si no me equivoco, en selecciones mayores, es el único gol que tenés con la selección. Es el único, sí. Señoras y señores, va a insistir el equipo argentino, venimos buscando Cáceres. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Sí, sí, a los 23, empata el libro, Fernando Gabriel, Cáceres. ¡Gol! Resulta que cuando debuta Román con Boca, metes un golazo, además un gol a lo Maradona. Te faltó gambetearte hasta el arquero. Bueno, no, al arquero otro gambetece también. Y resulta ser tu único gol en Boca, y después lo mismo pasa con la selección. O sea, sos como un poco, donde va Román y debuta, estoy yo para quedarme con la etapa. Eso está bueno. Y la tengo que tener él siempre en todos lados, sí. ¿Qué pensabas de Román cuando le veías entrenar con Voz en Boca? ¿Pensabas que iba a ser lo que fue? No, ya tenía sus cosas. La gente de Boca, cuando él jugaba en tercera, ya lo veía. Así es como fue, pidiéndolo, pidiéndolo, y después lo hizo debut a Vilar, sí. ¿Vos lo viste jugar en tercera también? Sí, 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 ya te ha mostrado sus cosas, la verdad que muy interesante. Bueno, de hecho, le veías también esos dotes de líder que demostró después. Y tenía su diferencia con los demás, mostraba una calidad que no había, en ese momento enganches no había. Y él hacía diferente a los equipos cuando jugaba él, con la calidad que tenía. Porque hacía jugar en sí a todo el equipo. Y hacía diferencia, claro. Negro, te iba a preguntar, bueno, no te pregunté si te podías llamar negro, yo te estoy llamando negro, pero... No, eso está, eso está, no hay problema. ¿Cómo era Bilardo? Con este encierro me estoy volviendo blanco. Sí, bueno, la camiseta por lo menos la tenía blanca también. Sí, sí, estoy volviendo blanco, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo era Bilardo en las distancias cortas, Fernando? ¿Era... ¿Se le da de loco como se le pinta? Es un adelantado terrible. Yo creo que es uno de los mejores técnicos que tuve por todo lo que mostraba. Era un entrenador que te hacía estar atento a todo el momento. Tanto afuera del campo o dentro del campo, ¿eh? Tenía que estar atento a todo. Él te miraba, cuando él te pasaba por los vellos, algo te iba a preguntar. Pero locura, como decís, no te puede preguntar este tipo, te lo preguntaba. ¿Te acordás de alguna cosa que te haya preguntado? Sí. En cancha de Vélez, jugábamos en Vélez, y me pregunta a mí, me dice, Cáceres, escuché lo que me pregunta, y yo no voy a creer, pero bueno, pero tuve la contestación que me tocaba hacer. Me dice, usted tiene que estar en el segundo córner del lado derecho en el segundo tiempo. Tenía que acordar de todo eso, ¿cómo hacías? Yo por suerte tenía marca, le digo, no, Carlos, yo tengo marca, tengo mi marca. Ya con eso ya era suficiente. No tenía que decir, no tengo que estar en el rebote o esas cosas. Tenía que acordar de todo lo que se acordaba de él, tenía que acordar. Porque él hacía todo eso en la charla, él te ponía, en el segundo tiempo puede suceder esto. Si sucede esto, cada jugador va a estar en este sector, en este. Él lo decía todo, y yo tenía que acordar de todo eso. O cuando te encontraba con los cordones desatados, te decía, ya está, estamos poniendo uno a cero por eso. Te decía esa cosa que después con el tiempo te hacía estar atento. Claro. Una vez cuando yo estuve en el juvenil, he llevado a algunos jugadores del juvenil a los entrenamientos de la selección mayor, para que el juvenil vaya aprendiendo cosas de la selección mayor. Y una vez hace el entrenamiento en el Deportivo Español, visita todo. Bueno, nos toca ir a nosotros, forma a los dos equipos, y dice, bueno, los que no juegan al banco, vayan al banco del partido. Perfecto. Forma los dos equipos, manda a la gente al banco, me toca ir al banco, vamos, estamos ahí mirando el partido. Aparece, aparece él. Dice, bueno, cinco minutos de partido ya lo habían pasado. Dice, bueno, a ver qué pasa en el partido. Y nosotros mirábamos y no se nos damos cuenta. ¿Qué pasa en el partido? ¿No está en el partido? Sí. ¿Qué pasa? No sé, no sabemos. Me dice, bueno, cinco minutos, voy y vengo. Y miren qué pasa en el partido, me dice, bueno, ¿qué fue? A los cinco minutos vino. Y no sabíamos qué pasaba. Bueno, ¿qué pasa? ¿De Julián lo que pasa? No. Dice, bueno, lo dejo un minuto. Controlo un minuto por el reloj, le puse al banco y dice, dígame lo que pasa. Y nadie sabía, mirábamos y nadie sabía, nos ríe a un trasero porque no nos damos cuenta. Viene el equipo de nuevo, me dice, a ver qué pasa, ¿de Julián no? ¿Qué pasa? Y él nos dice, es que el equipo contrario tiene un jugador más. Había puesto un jugador más. Una locura, nadie se dio cuenta. Y esas cosas son cosas que te hacen despertar y siempre. Mira, yo tenía tres años en el Celta y todavía seguía haciendo lo mismo. Cuando salía al campo contaban los contrarios y en el primer tiempo también contaban los contrarios. Porque me acostumbré a lo que me enseñaban. Esas cosas las hacía y te hacía estar atento. La verdad que te hacía estar atento muchísimo. En todos los detalles que un jugador tiene que tener, aprendés a entrar al campo y a mirar todo lo que tenés que mirar. Eso es tan buenísimo. La relación, ¿te tocó estar con Maradona y con Cani en Boca? Sí, sí, sí. ¿La relación entre el trinomio S de Maradona-Canigia-Bilardo? No, bien, muy bien, muy bien. No hubo nada de Roser, nada, a pesar de las estrellas que eran ellos y lo que era Bilardo como entrenador. ¿Te acordás de algo que alguna cosa, alguna anécdota que te ha pasado con Diego, con Bilardo? Porque yo sé que estudió, bueno, Diego, por ejemplo, contó en una charla técnica, Carlos se quedó dormido y que de repente se despertó y siguió la charla como si nada. ¿Vos te acordás de algo del estilo? Con el Diego sí tengo una que me quería morir. Mirá, él no entrenaba con nosotros. Y una vez, una tarde, vino a entrenar. El Coco Basile nos da la charla y dice, viene el Diego a entrar con nosotros, así que tranquilo, vamos a hacer un partidito a mitad del campo, pero solo para mover, nada que para eso, otra cosa no va a haber. Y vino el Diego con nosotros a jugar, y claro, está jugando. Entonces tiran un pelotazo cruzado y voy yo a cortar la pelota por el aire. Y en el camino me llevé a alguien, no sé a quién me llevé, pero lo choqué, y solo siento que cae uno y se empezó a quejar, que le dolía. ¡Ah! Estaba así. Yo decía, ¿qué habré hecho? Claro, cuando caigo yo, parado, miré quién era, y era Maradona, y me queríamos morir. Y fui, y le dije, Diego, por favor, levantate, porque me van a echar a Buenos Aires, levantate, levantate. Estoy bien, estoy bien, digo, vos no, levantate, porque me van a echar a Buenos Aires enseguida. Dice, no, tranquilo, estás bien, vos no, levantate, por favor, levantate, vos me van a echar. Después se levantó todo, todo bien. Después no me acerqué más a él, ¿eh? Es una locura. No lo marcaste más. El Diego, la intimidad como persona con nosotros, es una maravilla. Sí, el... Esas son las cosas que la gente no conoce, pero un espectáculo. Muchas veces, sin meternos mucho, si no querés, pero muchas veces a Diego se le criticaba el comportamiento fuera del campo de juego, pero era un tipo comprometido, ¿no? Sí, sí, con el equipo, sí, siempre, siempre, siempre. No, muy impresionante. Aparte tenías cosas que vos decís, no son normales. El día que nosotros vamos a jugar con Nigeria en el Mundial, nosotros llegábamos tarde. Están los nigerianos ahí, ¿sabés que el Diego entró, pasa por lado de ellos, y los saludó uno por uno, y les dijo los nombres, les dio la mano? A cada uno. Sí, los tipos se morían, no lo podía creer. Y saludó a todos sin problema, ¿eh? Esas cositas son cositas especiales, que la tiene Sorbeto. Y bueno, y el Maradona, ¿qué es eso? Te quería preguntar una cosa, no te voy a poner entre la espada y la pared, pero bueno, ya eso lo maneja vos. Jugaste en Boca en River, igual la pregunta ya la hicieron ya, pero ¿en cuál de los dos marcó la diferencia para vos? Lo que pasa es que hay dos cosas. Una es que yo cuando voy arriba, recién salía de, iba un equipo grande, iba a conocer lo que era ese ambiente, porque yo salía de un equipo chivo, que era argentino. Y cuando vuelvo a Boca, vuelvo de Europa, pero vine un equipo grande que tuvo su exigencia también. En consecuencia, los dos tuvieron su exigencia muy grande, porque ya cuando salías a la calle, la gente, o encontraba gente de Río, gente de Boca, eso era normal. Y la verdad que muy bien en los dos lados, me sentí muy bien, porque primero encontré muchos jugadores interesantes en River, y después encontré un técnico, como Pasadela, que respetó mucho mi idea de juego, más allá de que después me enseñaba cosas, me hizo muy bien todo eso. Y después volví a Boca y encontré a toda esa gente, Maradona, Canigia, Bilardo, me hizo crecer mucho más de la edad que yo tenía. Después de tu paso fugaz en Boca, te vas para el Valencia con Valdano, ¿no? O sea, salía Luis Aragonés, que era uno de los que te había reclamado. Llegó Valdano, llegó Valdano. Pero con Valdano. Después sí, pero después se va Valdano y viene Ramietti, el italiano. En el Valencia no estuviste, o sea, estuviste una temporada y media, si no me equivoco. ¿Te quedaste con ganas de más? Y un poquito más, me hubiese gustado, sí. Por Valencia en ese momento estaba bien. Y además jugaste muchos partidos. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que después de... Decime, decime. Vino, apareció Víctor que estaba en el Celta y la propuesta de él fue llevarme. Entonces, no me podía negar porque lo conocía Víctor, sabía cómo trabajaba, sabía la idea de juego que tenía y me gustaba mucho. Claro. Antes de pasar al Celta, que te quería preguntar también por Víctor, ¿qué recuerdo tenés de ese Valencia? Porque la verdad es que además había muchos argentinos. Bueno, estabas vos, estaba el Burrito, Ortega, estaba el Piojo, después tenía gente como Alverla que estaba empezando. Romario. Romario también, que era un poquito más mayor, pero... No, me estaba bien, todavía. Era Romario, además. Al final no fue al Mundial 98, creo, pero estuvo en la lista. Sí, sí, todavía así, de verdad, para esa fecha, sí. ¿Qué recuerdo tenés de ellos? No, bien, muy bien, muy bien, con la gente que encontré. La verdad que me sorprendió lo que era Valencia, el club en sí, el equipo, pero la pasé muy, pero muy bien. Me gustó mucho. Después de Valencia, como decía, llega Víctor al... al Celta. Sí, al Celta, sí. Y eso te quería preguntar, la llegada de Víctor Fernández al Celta, ¿qué tanto tuvo que ver en tu... en tu llegada al equipo de Vigo? Y tú, y sí, porque él me pidió que fuera. Y sí, tenía que ir porque sabía la idea de juego de él, todo lo que él pretendía, y para mí era muy fácil, porque yo ya lo había conocido y tenía años de ventaja con él y con los demás. Bueno, de hecho, Víctor lo fue muy bien por estar en el Celta, lo puso en Champions, y todo eso. Entonces vamos a descubrir una competencia muy interesante en lo que el Celta nunca tuvo. Y la verdad que fue bien ahí. En ese equipo había gente como Makelele que después voló... Sí, Masini. Viche Salgado. Viche Salgado, sí. Era un equipazo, ¿eh? Sí, sí, bueno, estaban los rusos, Karpin, Mostovoy. ¿Qué recuerdo tenés de Eros? ¿Alguna cosa que digas, es que no a Makelele le veía y digo, pfff, lo veía así y que decías, este muchacho es tremendo. Sí, pero Makelele hacía todo el trabajo que su hijo era Masini, lo que no hacía Masini lo hacía él y tenía un estado físico impresionante que podía hacer todo el trabajo del volante que no hacía otro, él colaboraba con los demás. Pero los demás jueguen y él hacía el resto. La verdad que en ese sentido se asombraba. Bueno, viviste también, así como viste la época de oro del Zaragoza, viviste la época de oro del Celta, pero antes de llegar a Champions, ganás la Intertoto y después perdés la final de la Copa justamente contra el Zaragoza. Contra el Zaragoza, sí, en Sevilla. ¿Qué le dijiste a Aguado cuando la perdiste? No seas así. No, felicitación a todos, la verdad que sí. Igualmente, yo creo que quizás hubiese terminado con mucha bronca si hubiese sido otro equipo, pero como el Zaragoza también terminé contento, aunque no lo puede decir, pero terminé contento. O sea, cuando te enteraste que el Zaragoza iba a jugar la final con ustedes, ¿qué se te pasó por la cabeza antes de jugarla? Y que no, no quería, no quería porque bueno, porque uno los dos iba a ganar. Yo no la quería perder, pero tampoco les quería ganar a ellos. Pero sí, sí, aparte, entrar al campo y ver a toda la gente en el Zaragoza también daba un poquito de frío, ¿no? Por el hecho de saber que vos tenés que ganarle al Zaragoza porque está el campeón. Eso da un poco de pena también de los dos lados. Primero, porque no querés perder y segundo, porque tampoco querés ganar. Es una situación un poco rara, pero es lo que me sucedió. ¿Cruzaste algún mensaje con... porque realmente del todo el equipo con el que vos habías jugado en el Real Zaragoza, si no me equivoco, de titular ese día jugó solo Aguado, si no me equivoco. Sí, sí, claro, sí, de verdad. ¿Cruzaste algún mensaje con él antes del partido? No, no, muy poco, muy poco. Casi nada, casi nada porque nos cruzamos ahí en el campo. Muy bueno. Y después ya, lo que te decía, viene el Eurocelta como se le apodó, en el que quizás la noche más fantástica habrá sido en San Siro, ¿no? No, creo más todavía en vivo cuando se le ganó 4 a 0 a la Juve. Ese día, esa noche, sí, porque nosotros de ahí pasábamos esta fase. Porque nosotros nos tocó una zona muy difícil, nosotros tocó el Ayas, el Arsenal y la Juve. Igual pasamos la primera fase. O sea, que el partido de la Juventus te quedó como el más grosso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, porque nadie se imaginaba que podíamos ganar. Pues la gente estaba asustada porque escuchó el nombre de la Juve y ya quedó que no íbamos a hacer nada. Claro. Pero la verdad que fue fantástico. Y el partido ese, volviendo al de San Siro, que te clasifica para octavos de la Champions, también, ¿cómo lo recordás? Difícil. Sí, difícil, pero bueno, estaba contento, ¿sabes por qué? Porque en Cruzada, de nuevo, jugué en contra de Redondo, Fernando Redondo jugaba ahí y tuve la suerte de jugar en contra de él y la verdad que encantado porque bueno, porque yo con él hice todo inferiores, jugué en primera, jugué en selección y me daba gusto enfrentar. Pasan octavos, pero ese mismo año, bueno, caen eliminados en octavos, pero ese mismo año también el palazo de bajar a segunda división, pero te quedaste así un poco como en deuda por irte en la temporada en la que el Celta bajó a segunda. Sí, pero veníamos de golpe en golpe, yo creo que veníamos del Champions, de haber perdido después la Copa del Rey y ya las cosas un poquito difíciles, porque nos metimos en competencia bastante complicada y después ya el tema de bajar a segunda fue porque fue una exigencia muy grande en los años anteriores y es lo que nos sucedió lamentablemente. ¿Y el descenso a segunda división tuvo que ver con tu marcha? Porque al final te fuiste al Córdoba que también estaba en la misma categoría. Fui al Córdoba, sí, sí, pero bueno, es una experiencia que pasaron, pasaron y no me tocó más que hacerla por la situación en Chile es que tenía que dejar el Celta lamentablemente. Bueno, te quería preguntar un poquito por la selección. Jugaste un par de partidos en la Copa América, la ganaste, había un plantel increíble sin Maradona, que es el último título que ganó la selección y la verdad es que eso lo tuviste, sí. ¿Qué recordas de aquella Copa América? Y todos los partidos, todo, todo. El sufrimiento, el triunfo, todo, todo en general porque, porque claro, quizás lo que era en toda Sudamérica Argentina es un poco resistida por el hecho del nivel que tenía Argentina. Y claro, iba y jugabas con el equipo contrario y jugaba con la gente también, con todo, en general con todo. Pero por suerte, bueno, se mostró un buen nivel con grandes jugadores y salió todo muy bien. Y lamentablemente lo que te digo es que hoy en día todavía sigue siendo el último título de la selección en Argentina, que no tiene que ser así, hay que cambiar todo. Venías de jugar en el Zaragoza, o sea, estabas jugando en el Zaragoza en ese momento y vas al Mundial, ¿no? Los nombres, yo te doy mi opinión, creo que era de las mejores selecciones que tuvo Argentina, que presentó Argentina en un Mundial. jugaste todos los partidos en el Zaragoza. Fue de todos los partidos, sí. Hablabas del partido contra Nigeria, pero yo te voy a preguntar por el partido contra Grecia. Cuando le metemos cuatro, ¿ese vestuario cómo estaba? Y el vestuario estaba bien, porque empezó a creer lo que verdaderamente todos pensábamos, el hecho de que se podía ganar el Mundial por el nivel que había mostrado la selección en ese momento. Claro, Maradona, además, ese partido, me acuerdo que fue una exhibición, Bati estaba como loco, la defensa fue... Estaban todo bien. ¿Pensabas que podíamos levantar la copa? Sí, 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 sin duda, sin duda por el nivel que se había mostrado en ese momento. Porque habíamos pensado siempre en el fútbol y en el fútbol fue lo que salió. ¿Y el partido en otra Nigeria cómo lo recordás? ¿Qué te venía a la mente? Sí, las patadas le venía a Maradona. Era una máquina de hacer patadas increíble lo que le pegaron ese día. Pero bueno, se ve que no tenía manera de pararlo y era lo que buscaron ellos. Pero porque el equipo ya había mostrado las cosas que tenía. ¿Lo viste a Cani cuando le pedía la pelota a Maradona? Sí, sí, sí. ¿Y qué decías? Está loco, de ahí no le pude meter. Y es difícil, es difícil, pero la verdad que ahí muestra la calidad que tiene. Los dos, tanto los dos. Por el despertar de Maradona que tenía, la rapidez y la lucidez que tuvo para hacer eso, bueno, y el Cani después definió lo que definió. la tristeza después, ¿no? Una pena. Y sí, después vino lo amargo, verdaderamente amargo que hizo que, bueno, que el equipo se cayera un poquito anímicamente por todo lo que sucedió. Cuando se enteran, Diego habló con ustedes, tuvo una charla con el vestuario solamente. Sí, sí, habló con nosotros diciendo que, bueno, que verdaderamente no había hecho nada de lo que se decía. Y después se habló todo de ese tema en lo que era todo prensito donde escuchabas algo, se hablaba todo de eso y se había, la gente se había olvidado del mundial. Y eso hizo un poco la distracción después que nos encontrábamos con Rubonía y lamentablemente nos tocó eliminarlo por estar distraído en esas cosas. Después de de ese mundial jugabas en la Copa América en el 95. Sí. el único partido que no jugabas de titular creo que recordar que es contra Estados Unidos que nos meten tres. Sí, es verdad. Que además había, imagino que para dar descanso Pasarela había puesto mitad, suplente, mitad titulares. y después viene viene esto que te voy a enseñar. también prefiere con Giorgio, más intencional de Tulio, más intencional de Tulio, viejo, el árbitro dice que es gol y acaba de empatar Brasil 35-30. pero yo estoy loco. Mirá, 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 mirá. Bueno, pero solo el árbitro no la vio, la vio todo el mundo, menos el árbitro. ¿Qué le dijiste al árbitro? Porque estabas vos atrás. De todo, de todo. Pero no había VAR, en ese momento no había VAR y es lo que nos pasó. Sí, la verdad que esa mano fue una cosa que no se puede ver. Es una pena porque ese era también un seleccionado increíble, ¿no? Es que estabas detrás, tenías que estar indignadísimo, ¿no? Sí, no, pero era para matarlo, la verdad que sí. ¿Crees que la vio y no la quiso corrar? No, no la quiso corrar, no, seguro que no. Porque se ve claro de donde estés en la cancha lo ves de todo lado. ¿Crees que tenía alguna, no me acuerdo el nombre del árbitro, pero crees que el que había recibido órdenes de Argentina no pasara? Eliminar a Argentina, sí, está claro que sí. Jugaste algunos partidos de la clasificación para el Mundial de Francia, pero después se dio que no que no te llevó al Mundial. De hecho, no llevó a Cani, no llevó a... Claro, el de Colombia, que es el... Sí, el de Colombia, sí. Sí, el de Colombia, sí. Y no llevó a Cani por el pelo, no llevó a Redondo por el pelo, ¿y hago por qué no te llevo? Y a mí porque hice el goles. ¿No te llevo porque hiciste el goles? No quería más goles. La verdad que no sé, nunca terminé de saber qué había pasado. ¿Nunca le preguntaste? No, nunca lo vi igual. Te quedaste con ganado. Y me hubiese gustado saber, sí, pero son cosas que no se van a saber rondo. ¿Crees que si vos le preguntarás alguna vez, Daniel, ¿por qué no me llevaste, te equivocaste? Porque estabas pasando por un buen momento, estabas jugando en el Valencia muchos partidos. Sí, 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 venía bien, pero eso no se va a saber nunca igual. Fernando, hoy en día se habla de mucho de que lo lo matan a patadas a Messi. ¿Le dan más a Diego o le dan más a Messi? Y es muy difícil eso decir o ver una estadística, pero es complicado. Lo que pasa es que calcular que el fútbol va cambiando y los rivales son inteligentes porque saben que lo único que tienen que hacer es pegar, otra cosa no tienen que hacer. Está claro, porque no tiene manera. Yo por suerte nunca enfrenté a Messi, pero que se me hubiese complicado, sí, porque la verdad es que las cosas que hacen no podés ver. ¿Qué hacen? Te acercás. Lo esperás de lejos, no sabés qué hacer. Podés ir tan antes de pegarse una patada y algo tenés que hacer. Y la solución que tienes es pegarle porque si no lo pueden agarrar. ¿Quién crees que está por encima? ¿Diego o Leo? Pero para encima es que es muy difícil elegir eso. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Son formas diferentes. Sí, porque son en época diferentes donde los rivales son diferentes, hoy te marcan diferente, es muy complicado todo en ese sentido. Las historias son diferentes. Maradona se fue al Nápoles y no tenía la cantidad de jugadores que tiene el Barcelona porque tenía el Barcelona, por ejemplo. Es más llamativo y es muy diferente de lo que hacía el Diego porque no tenía tanta gente de calidad como la tenía el Barça. cambia todo, es el hecho de no poder elegir a uno o dos. En fin, te quedás con los dos, ¿sabes lo que sería jugar con los dos en tu equipo? Una maravilla. Increíble, vamos, no tenés que hacer más nada ni alquero tenés que tener. Gente para nadie. ¿Quién fue el jugador que más te costó marcar? El Beto Acosta que jugaba en San Lorenzo, volvía loco. Era curbulento, era grande. Pues tenía muchas mañas, era muy complicado en ese sentido. Jugaste con él en la selección, ¿no? Con él en la selección, sí. Si tuvieras que elegir un compañero en la defensa. Pero todos rindieron, los que tuve, todos rindieron. La buena mirada con el que me llevaba a la vida con el Chávez Guado. Si tuvieras que elegir uno. Yo jugaba de central por izquierda y él por derecha. Pero, ¿sabes qué? La ventaja que teníamos, que yo sabía cuando él salía lo que iba a hacer. Y yo también sabía lo que yo iba a hacer cuando salía. Y teníamos sabía que teníamos la cubierta. Y eso no daba tranquilidad doble para jugar. Por eso no fue también a los dos. ¿Te animarías a hacer un equipo, un once de los jugadores con los que estuviste? Y te puedo ver dos equipos completos. Uno es el Zaragoza y otro la selección en Argentina. Eso está claro. Pero con nombre. Sí, pero me quedo con los dos. Igual, con nombre. Mirá que medio campo te voy a armar del medio para arriba lo que son. Simeone, Redondo, Maradona. Más o menos. Entonces, Canigia, Batistuda y Balbo. Mirá que equipo. Increíble. ¿Y abajo te pondrías vos? Sí, yo soy titular indiscutible. Y capitán, si querés. ¿Con el ratón al lado o te pondrías con Fabri? Y me toca a mí tener jugadores interesantes. ¿Ves? Ahí me tocó jugar con el Pipa Higuaín, con Ruggeri, con Fabri. O sea, gente muy, muy interesante que vos decís. No, no podés cambiar tus jugadores. ¿Por qué? Porque me explotan mucho. Fernando, ¿quién fue el jugador más picante, más jodón con el que jugaste, con el que estuviste? Ese que sí es que se me volvió loco. No sé. Es que me viene a la cabeza que jugaste con Ronaldinho, jugaste contra Raúl, jugaste contra, y jugaste contra y con Oriente. Pero mira, con Ronaldinho tengo una buenísima. Jugábamos contra el Barça en Vigo. Y la primera perta que fue a agarrar fui y le pegué de atrás. Y se cae. Y voy, lo levanto. Y le digo, escúchame, me ofrecieron 500.000 pesetas para que te saque del campo. Y me dijo, si me agarrás, y no lo fui a marcar más. Me daba miedo porque aparte se ve enojado. Y cuando se enoja, este es muy bueno. Aparte es fuerte y es un jugador impresionante. Y te hace pasar vergüenza. Todos se decían, no, ni loco voy. No lo fui a marcar más en todo el partido. No, la dejé. No, me hace pasar vergüenza este, no lo quiero. Bueno, decirte la retirada en argentinos que al final no pudiste jugar ningún partido. ¿Te hubiera gustado jugar alguna cosa, algún poquito con ellos para devolver un poquito de lo que te dieron? Sí, mucho, mucho. Siempre pensé en eso. Sí, sí, sí. Yo vuelvo a argentino por esa realidad, por la realidad de que me quería retirar ahí y por todo lo que ha cambiado el club. Pero bueno, por lesión, yo lamentablemente dejé el fútbol por la lesión que tuve y porque en ese año falleció mi padre. Entonces, dijo, bueno, ya está vasto, no quiero más y ya está, ya está todo para el que está hecho. Y así dejé el fútbol. Pero igual lo tuve que dejar. Igual yo estaba grande, tenía 38 y bueno, pero 38 y parecías un pibe jugando. Mirá, al independiente jugaste un montón de partidos. Sí, bueno, pero para había que correr a los chicos, mirá que los chicos crecían, ya era difícil. Ah, que jugaste y el Kun? Bueno, al Kun yo lo encontré cuando fui independiente, pero ya era difícil en el centramiento marcarlo. ¿Te acasó de alguna vez? Mirá, de Messi, que yo te hablaba de pegarle todo eso, yo al Kun, cuando jugamos centramiento de J le decía, Kun, andate para aquel lado, si no querés que te pegue, andate para aquel lado. ¿En los entrenamientos? Claro, sí, porque el Kun en ese momento era rapidísimo, estaba muy rápido, era el primer año que llevaba, el primero o segundo año, y estaba muy bien, y era muy difícil marcarlo. Entonces, no había dicho, Kun, andá para aquel lado, sino que hay que te pegue, porque era sabido que te iba a pegar, correrlo no iba a correr. ¿Te tiró algún caño? No, no se le ocurría, yo sabía que conmigo no, que yo no quería y que no, que yo sabía que le iba a pegar, así que, no parecía, pobre, buena gente, muy buena gente, aparte como un jugador, buena gente. Después, y te hago dos preguntas de estas para no robarte mucho, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? en el 2009, ¿cuál es el cambio más emotivo o sustancial que tuviste vos después de lo que pasó? Nada, los chicos, descubrí un mundo de los chicos en el fútbol que fue fantástico. Es decir, a mí después de todo eso me invitaron a dirigir en un club de báby fútbol de profesores de Castelar la clase 2007 y ahí empezó a descubrir lo que era el mundo del fútbol de los chicos y eso me encantó. De hecho, bueno, yo fundé el club porque estoy teniendo contacto que los chicos sigan teniendo contacto con el fútbol y es lo que me sucedió en el cambio de ser muy lindo. La verdad que descubrí ese mundo de los chicos que es una maravilla. ¿Por qué? Porque en relación a mí me lleva el tiempo es porque yo después cuando yo estaba y lo veía a los chicos jugar yo decía yo pasé esto en algún momento lo pasé. Claro, había pasado, estaba encantado de ver que yo había pasado y que se estaban pasando los chicos. Y ese cambio me hizo muy bien. Si querés alguna cosita que nos quieras decir alguna cosa que se me haya pasado pues encantado. No, no se te pasó nada todo muy bien la verdad que muy bien. Gracias por el recuerdo de los goles eso que sí fue impresionante. Fernando, el único problema es lo de tuyo y eso ya está complicado. Bueno, pero había que ponerlo. Sí, pero muy bien, muy bien, este ratito fue lindo. Aparte me gusta hablar del fútbol muchísimo. Nosotros cuando todo vuelva a la normalidad y si alguna vez visitas por aquí cuando vengas a Zaragoza a ver si tenemos la posibilidad de tener una que sea una charla pequeña pero poder conocerte y saludarte en persona. Sí, ni un problema si encantado sería. Bueno, Fernando, te agradezco. Hombre, claro, siempre. Ahí está, ahí está. Siempre, el fútbol al final fíjate es lo que lo que nos da la vida a muchos. Muchísimo, sí. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo y nada, fue un placer compartir este tiempo con vos. Bueno, muchas gracias igualmente. Adiós. 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 Adiós.